en nutrición, dietética y dietoterapia. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué nos tiene para hoy? Hola, chicos. Hoy, pues, previo a Semana Santa, hoy yo quiero hablar de cómo mantener el enfoque y cómo mantener una buena alimentación durante el feriado. Porque, como publicaban hoy en las cuentas de redes sociales, habemos personas que somos de lo que esperamos los feriados para comernos el mundo. Y volvemos siempre con unas libritas de más. ¿Les pasa? Bastante. Y hasta los no feriados. Habichuelas con dulce en esta época. Eso mismo. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la mesa del dominicano en la Semana Marta? Pues hay alimentos típicos que consumimos durante la Semana Santa. El más difundido y el más querido es las habichuelas con dulce, que es costumbre consumirlas el Viernes Santo. Pero también nosotros estamos llenos de pescado en la Semana Santa. Estamos llenos de guandule con coco, de moro de guandule, en el sur de Chacá, básicamente dulce. Y tenemos dos tipos de personas en esta época. El que es religioso y respeta ciertas normas. Y entonces ahí hay un tema de comida, de alimentación, en la que los religiosos hacen ayuno. Hacen un ayuno, entonces dejan de comer durante cierto periodo. Con eso también hay que tener cuenta. Con eso también hay que tener cuenta porque los ayunos prolongados, que son una forma de alimentación que se ha popularizado últimamente, también hay que tener cuenta con eso, porque aunque está indicado en muchísimas patologías y se puede utilizar, siempre debe estar supervisado por un profesional. Los ayunos se pueden llevar a hacer una hipoglifemia, hacer hipotensión motostático, mareo, etcétera, etcétera. Y además después del ayuno viene un atracón de comida. ¿Qué tan nocivo es un ayuno desde hoy o desde el lunes, como empezaron algunos y algunas, hasta el 28? Porque hay gente que se le descontroló el horario y se enteraron que la Semana Santa era el 28 hace unos días. Pues lo nocivo tiene que ver con cada uno. Alguien me dice por ahí, ¿tú ya tienes nutrición para decir depende? Pues sí, depende. Depende del metabolismo, depende de la persona. Depende de qué tipo de ayuno estaríamos haciendo. Como te dije antes, puede traerte problemas, por ejemplo, gastrointestinales, puede llevarte a un mareo, producite una hipoglifemia. Pero lo que pudiera ser peor es que si tú prolongas ese ayuno, el metabolismo se acostumbre y entonces en vez de tú, de que el cuerpo gaste, el cuerpo va a estar guardando. Y tú de ese mismo ayuno vas a obtener un aumento de peso. Doctora, y con respecto a otra dieta que yo tengo una amiga que tiene muchos años promoviéndola, que es la dieta de la piña. Ella dice que eso es lo último, dice ella. Que ella solamente come piña como por cuatro días. Para mí eso es un problema. La dieta de la piña, la dieta de la manzana, la dieta de la sopa. Esas son dietas de moda muy chulas y que siempre van a funcionar porque va a haber una restricción calórica. El problema es que no hay ningún alimento que tenga todos los nutrientes que tú necesitas. Por eso hablamos de alimentación balanceada. Entonces, si tú solamente comes piña, solo estás comiendo lo que tiene la piña. Tú no estás comiendo lo que necesita tu cuerpo. Acuérdense que, por ejemplo, Steve Jobs, que murió de un cáncer de páncreas, por mucho tiempo llevaba una dieta no solamente vegetariana, sino únicamente basada en frutas. Y eso hace que tú no obtengas todo lo que tu cuerpo necesita y estimules de más hormonas y produzcas en tu cuerpo malestar de diferente tipo. Este tipo de dietas, doctora Celina, por aquí, son viejas, pero normalmente la gente abusa de ellas porque esa dieta uno la usa o la usábamos cuando, en mi época que era modelo, cuando tú tenías un desfile de moda, tú te ponías dos días antes del desfile a piña o líquidos y no era que te iba a rebajar. Era que lo que uno buscaba era estar como planito y cosas así, pero la gente entiende que va a rebajar 30 libras comiendo piña un mes. Eso es imposible. Eso es correcto. Después suena un rebote. La libra que botas en esos días, el cuerpo la asume al triple. Porque no estás botando libras. Lo que estás botando es agua. Lo primero que pierdes cuando estás haciendo ese tipo de dietas y sobre todo con alimentos como la piña, que son diuréticos, es que te deshidratas. Entonces, obviamente, te va a servir el vestido, vas a entrar, te vas a poner planita, pero eso no es sostenible en el tiempo y definitivamente no es saludable. Tú no vas a perder 30 libras de líquido porque entonces la deshidratación te va a llevar al hospital, básicamente. Pero volviendo al tema de que nos ocupa hoy de Semana Santa y que mucha gente quiere saber, ¿me como la bichuela con dulce? ¿No me la como? ¿No se la como? ¿Me como el pesado? Sí, ¿cómo? ¿Cómo no se la como? A mí no me gusta, gracias a Dios. Hay que hacerle caso a la doctora. No, por eso no me gusta. Mi mamá me hace a mí dos libras y yo empiezo desayuno, comida, cena, merienda, hasta que se acaba. Escuchemos a la doctora. Escuchemos a la doctora. Doctora, aquí tenemos los dos extremos. A una no le gusta y a otra le gusta quizá más de lo que debería gustarle. Claro. Cuénteme. Pan metro Aristón. Pan metro Aristón. Moderación hasta en la moderación. ¿Cómo hace esa bichuela con dulce? Esa es la época de comértela. Mídala. Mídala. Planifique lo que usted se va a comer. Con relación a la bichuela con dulce, el poquito, un poquitito menos de media taza y el viernes tanto. Este es su gusto. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de pescado, cuando hablamos de moro de guandule, ¿vamos a hablar del plato inteligente? Vamos a hablar del plato inteligente. ¿Cuál es eso? La mitad de tu plato tiene que estar lleno de verduras o de ensalada. Y la otra mitad, tú lo divides en un cuarto de proteína y el otro cuarto de cereales. Entonces, ahí cabe el moro de guandules en un cuarto del plato. Ahí cabe el pescado en un cuarto del plato. Y ahí caben las ensaladas. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Dos cositas. La cantidad que estamos comiendo y cómo preparamos. No es lo mismo un pescado frito entero que un buen filete a la plancha o al horno. Si no, vamos para el campo. Mira lo bueno que es cocinar en un fogón o ponerlo en el horno, ponerlo a la plancha. Entonces, todo eso es bueno y válido. Y las habichuelas con dulces, claro que sí. Y el chen-chen, claro que sí. Elige tu veneno. El chacá. Pero siempre con moderación. Oye lo que dijo la doctora. Elige tu veneno con moderación. O sea, que ella está diciendo lo que es. Doctora, o sea, que yo voy a invitar a moderación para que se vaya a comer las habichuelas con dulce conmigo. Con la oliva de habichuelas. Ella conmigo. Sí, feliz. Entonces, usted la ve después, doctora, aquí peleando con ella misma porque no rebaja. Jenny, una pregunta. ¿A ti te gustan las habichuelas dulces con granos o sin granos? No, sin granos. Batidas todas. A mí como no me gustan. A mí no me gusta el dulce. Yo prefiero la comida, comida. Doctora, yo me fui del país durante dos años y vine dos meses. Y cuando vine esos dos meses mi mamá me dijo, ¿qué tú quieres? Digo, habichuelas con dulce. Y me hizo una cada 15 días. Y eran dos libras de habichuelas con dulce. ¿Y cuánto subiste de peso? No sé, yo fui feliz en ese momento como caballo desbocado comiendo y feliz. Entonces, la felicidad está por encima, muy bien. Sí. Doctora, entonces, última recomendación. ¿Qué debe comer la gente esta semana para prepararse para la Semana Santa? Recomendaciones. Bueno, lo primero es adaptarte a que ese plato inteligente sea tu día a día para que cuando llegue el momento de hacer esos desórdenes ya tú lo tengas planificado. Pero en general, recomendaciones. Yo tengo cinco. Uno, elige siempre una proteína como plato principal. Prefiere en esa época mariscos y pescados. Combina el arroz con las verduras. No siempre sírvete siempre arroz, sino divide el plato. En tercer lugar. Usted sabe lo que yo hago siempre. Yo como habichuelas o los granos con un poquito de arroz. Porque la gente normalmente come arroz con habichuela. Yo siempre lo hago al revés. Me sirvo habichuelas y le echo una cucharadita de arroz y eso crece. Entonces, tú sientes que tiene un plato. Eso está perfecto porque tú estás eligiendo la calidad por encima de la cantidad. Y eso lo podemos tratar más adelante. La tercera recomendación, la porción de habichuelas con dulce que sea pequeña, menos de media tabla. La cuarta, come despacio, saborea los alimentos, disfruta la comida. Eso hace falta porque el cerebro tarda 20 minutos en darse cuenta que el estómago está lleno y tú le vas a dar el tiempo a saber que estás lleno y no vas a comer de más. Y por último, no descuides la actividad física. Si te vas para la playa, si te vas para la montaña, haz algún tipo de movimiento y así cuando regreses no vas a regresar con libras de más. Inviten siempre a moderación. Y aparte de eso, usted no ha mencionado las copitas de vino o de... ¡Ay, el alcohol! Que la gente no le sume esas calorías, doctora. ¿Creen que tuve agua? ¡Ay, el alcohol! El alcohol es muy importante. Prefiere siempre el alcohol que no está combinado, que sea alcohol puro y mézclalo con bebidas que no tengan calorías. Por ejemplo, la vodka y la ginebra son preferibles a la cerveza y al ron que ya tienen calorías de por sí porque están hechos de azúcar y de cebada. Y únelo con bebidas como agua, agua tónica que no sumen calorías. Doctora, muchísimas gracias por habernos hecho este análisis de conciencia, este dolor de corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer previo a una confesión, ¿verdad? Usted me acaba de dar un tablazo. Mi mamá ya va a estar contenta que dijo, este año me voy a ahorrar las habichuelas con dulce de Jenny. O sea que, nada, pero yo voy a invitar a moderación y la voy a dejar fuera de la casa. Nos vemos en otra oportunidad y le mando un abrazo fortísimo y sabe que este programa siempre es suyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós.